Sí, 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 multiselecta, Ciane, 2015 cabrones, ¿qué? Cerdo Madrid, estamos aquí, pasa tu tiempo de hacerlo sufrir, ahora crecemos dentro de ti, llega el momento de hacerlo morir, yo no lo siento, ¿qué puedo decir? Soy virulento, me has hecho así, los pensamientos invaden mi cuerpo, te debo respeto, no me hagas reír, esto va mal, es personal, tú me has tratado como un criminal, encasillado sin juicio lo pago y aún vivo buscando encontrar mi lugar, poco nos queda por hablar, pocas maneras de avanzar, puta ciudad, busca robar cada moneda que puedas sacar. Hoy mis bolsillos van vacíos, vienes de lío, déjalo ya, sigo lo mío, esquivando tu plan, lleno el vacío, fumando brujas, tu vocación, sumar y sumar, vas sin piedad, dime que no, solo mirar, me da la razón, voy a petar bajo tanta presión, voy a escapar de esta prisión, sigo constante en el pelotón. No hay nada de nada de lo que tú hagas que me haga cambiar de opinión, y es que tras una fichada la cosa está clara, es el mal de tu corazón, multiselecta y Ciane, hoy van a quemar Babilón. No hay nada de nada de nada de nada de nada de nada. Gracias por ver el video.